La empresa registró un crecimiento de facturación neta del 14% en el segundo trimestre del año y sus acciones subieron un 7% tras la presentación del informe financiero cuando Alphabet, la empresa controlante de Google, reportó sus ganancias en el otoño boreal pasado, más 5.59%. Wall Street mostró preocupación por la posibilidad de que la compañía quedara en desventaja en la carrera de la inteligencia artificial, y ha, debido a que Microsoft Corporation, seguía trabajando en su asociación con OpenAI, el creador de chat GPT, sin embargo, los resultados financieros publicados por Alphabet el martes pasado, dejaron atrás las especulaciones. Según informó el portal MarketWatch, la compañía registró un crecimiento en los ingresos por publicidad en YouTube y en las búsquedas, a pesar de un clima difícil para los anuncios. En concreto, Alphabet informó un beneficio neto de 18.368 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre de 2023, lo que representó una mejora del 14.8% en relación al mismo periodo del año pasado, Wall Street parece haber recordado que la empresa matriz de Google lleva tiempo en el juego de la IA, hasta el punto de que la tecnología ya está teniendo un impacto significativo en el negocio, señalaron desde el portal. Especializado. Tras la presentación del informe financiero, las acciones de Alphabet subieron un 7% en la mañana del miércoles y se encaminaron a su cierre más alto desde el 8 de abril de 2022, cuando terminaron en 133 dólares estadounidenses y 29 centavos, según los datos del mercado de Dow. Jones. La mirada de los expertos. El analista de Jefferies Group, Brent Thiel, tituló en su última nota a los clientes, No lo llames un regreso de la IA, señalando que la compañía ha sido, primero IA, durante siete años. La mayoría de las verificaciones apuntaban a una victoria, y Alphabet no decepcionó, con una victoria bruta de 2 billones de dólares estadounidenses, rompiendo la posición de algunos inversores como un corto favorito y una víctima generativa de la IA, escribió.